Era linda No me dijo donde iba pero se marchó El día traté de abrazar su cuerpo Y sus brazos ya no estaban Yo no le vuelco a ver Para mi bien o mi mal Yo no le vuelco a ver Pero la oigo cantando al amanecer Pero la sigo soñando en mis noches de luna Yo no le vuelco a ver Entre la arena y la espuma del mar se fue No dejó dicho hacia donde y desapareció O yo no sé si se esconde Porque el amor se murió La traté como se trata un diamante De un valor especial La cuidé como se cuide Hace alguien que se quiere de veras Y le di lo mejor que mi alma tenía para dar Y ni aun así pude lograr que mi amor entendiera Ni siquiera puedo decir que ella me engañó Sencillamente recogió sus cosas Y se fue sin que la viera Yo no le vuelco a ver Para mi bien o mi mal Yo no le vuelco a ver Pero la oigo cantando al amanecer Pero la sigo soñando en mis noches de luna Yo no le vuelco a ver Entre la arena y la espuma del mar se fue No dejó dicho hacia donde y desapareció O yo no sé si se esconde Porque el amor se murió Yo no le vuelco a ver No dejó dicho hacia donde y desapareció Y se llevó en sus manos mi querer Yo no le vuelco a ver De la noche a la mañana Cuando menos lo esperaba Se fue para no volver Yo no le vuelco a ver Oh, 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 oh No le vuelco a ver Y sin razón aparente Se ha marchado para siempre Yo no sé por qué Yo no le vuelco a ver Oh, oh, oh No le vuelco a ver Si la ven por ahí Díganle que yo me muero sin su querer Yo no le vuelco a ver Oh, 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 oh Yo no le vuelco a ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo mejor de mi querer No la pudo retener Sin idea de volver Ya, 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 ya ¡Gracias!